Bienvenidos a Sal y Pimienta Hoy hacemos rosquitos de la abuela Esta receta me transporta a mi niñez cuando en casa con la abuela se hacían estos rosquitos Antes de comenzar os voy a recordar que tenéis los ingredientes por escrito en la descripción Empezamos echando en una sartén medio vasito de aceite de oliva suave Freímos en él un trozo de cáscara de limón para aromatizar el aceite Echamos un huevo en un cuenco y lo batimos Luego agregamos el azúcar, 60 gramos Seguimos batiendo hasta que adquiera un tono blanquecino A continuación añadimos 60 ml de leche entera 30 ml del aceite de oliva que habíamos infusionado en la sartén Y la ralladura de un limón Y seguimos batiendo hasta que se integre todo En un bol tamizamos 300 gramos de harina de repostería Y le agregamos un sobre de levadura química Lo mezclamos todo bien Añadimos el preparado del huevo Y comenzamos a mezclar con una cuchara Posteriormente vamos a seguir amasando con las manos Amasamos hasta que la masa se despegue de las manos Si veis que se pega demasiado será necesario agregar un poquito más de harina A la hora de dar forma a los rosquitos hay distintas formas A mi personalmente me gusta hacerlos como veis en las imágenes Cogemos un trozo de masa de más o menos el tamaño de una nuez Formamos una bolita, la afinamos entre las manos Y unimos los extremos para cerrar el rosco Freímos los roscos en abundante aceite de oliva suave A una temperatura media No lo pongáis demasiado caliente porque si no se van a quemar y no se van a hacer por dentro Una vez hechos los escurrimos bien de aceite y los pasamos por azúcar Yo he puesto solamente azúcar blanca pero podéis mezclarla si os gusta más con un poco de canela Por último lo servimos en una bandeja y lo acompañamos con una copita de vino dulce de Málaga Espero que os haya gustado la receta y nos vemos en la próxima